Enfatizar en lo que ya dijo la ministra Paul, en el sentido que nos parece que la comisión se apresura, hace una aprobación de cinco artículos de manera precoz y pone literalmente la carreta adelante de los bueyes. Aprueba cinco artículos que están orientados hacia la creación de la autoridad hídrica sin haber discutido siquiera la finalidad de la ley, los objetivos de la ley, los principios de la ley, la política hídrica, la planificación hídrica. Y nos da la impresión que este apresuramiento, tal como dice la ministra, se debe a que los diputados que recién tienen un mes de haberse inaugurado esta legislatura, desconocen del potencial que tiene el ministerio para asesorarles en aprobar una buena ley general de agua. Hoy mismo nosotros en el ministerio vamos a hacer la solicitud formal a la asamblea legislativa pidiéndoles una cita para discutir en el seno de la comisión los insumos que como ministerio tenemos para todo el cuerpo de la ley. La naturaleza de la autoridad que ya decía la ministra, que debe ser una autoridad pública, pero también sobre los objetivos, sobre los fines, sobre la filosofía, sobre la filosofía de la ley, los alcances de la ley. Nosotros insistimos que la ley que este país necesita en materia de la gestión del agua debe garantizar el derecho humano al agua, en que la gestión del agua debe ser una gestión pública y no en predominio o con hegemonía del sector privado. Que la ley general de agua debe garantizar la sustentabilidad del recurso, el enfoque de cuenca, que realmente todos los sectores sociales y económicos del país deben participar mediante su integración a los organismos de cuenca. Reitero pues a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático nuestro interés, nuestra obligación como organismo rector de las políticas ambientales en el país de orientarlos, de asesorarlos, de debatir con ellos, de estudiar con ellos, ¿verdad? Y apoyarles para que tengan como fruto una buena ley general de agua que garantice los elementos que hemos planteado.